Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer taller de debate. Dentro de los seis talleres programados a lo largo del mes de septiembre, tienen que ver con la difusión del esquema provisional de temas importantes que está organizando la Oficina de Planificación Hidrológica del organismo de Cuenca. Bien, ya hemos dicho en alguna ocasión que la pandemia del COVID está condicionando toda nuestra actividad y en este caso lo hace de tal manera que todas estas jornadas que estaban previstas de una manera presencial pues hemos reconsiderado nuestra actuación y hemos decidido finalmente todas las distintas presentaciones como los talleres de debate que se están realizando, como los programados, como digo, a lo largo del mes de septiembre pues decidamos hacerlo de manera no presencial en este formato de videoconferencia que espero que no dé ningún tipo de problema técnico y que todos ustedes sean lo más participativos posibles porque redundará en una mejor formación en el tercer ciclo de planificación en el que estamos inmersos. La semana pasada seleccionábamos en los talleres de debate temas tan significativos como la gestión sostenible de las masas de agua subterránea y el control de las extracciones. Para esta semana hay dos temas relevantes que inciden en la cumplimentación de los objetivos ambientales de la demarcación hidrográfica. Dentro de los 11 seleccionados pues hoy vamos a hablar de contaminación puntual y contaminación difusa en la que avanzaremos a lo largo de este taller. Yo simplemente quería dar unas mínimas pinceladas en estos dos puntos. Primero señalando que en la contaminación puntual todos ustedes saben que el origen fundamental en la cuenca del Guadiana pues son los vertidos urbanos y los vertidos industriales que tienen su origen fundamentalmente en la industria agroalimentaria que se conectan en las redes de alcantarillado. Fundamentalmente estos son, es verdad que hay algún vertido puntual industrial pero las características de la cuenca hacen que casi la gran mayoría de ellos se incorporen a la red de alcantarillado. De tal manera que el 30% de las masas de agua superficial están en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales por esta presión. Lo cual nos hace que urja de alguna manera dotar de infraestructuras de saneamiento y depuración adecuadas a aquellas aglomeraciones urbanas que de alguna manera están incursas en algún procedimiento sancionador por la Comisión Europea. Fundamentalmente afecta pues hasta el 58% de los núcleos de población que superan los 2.000 habitantes equivalentes sin despreciar lo que aún nos queda por hacer en aquellos núcleos de menos de 2.000 habitantes equivalentes. Es verdad que la inversión prevista en el presente ciclo de planificación no alcanza el 80, perdón, 80, ya quisiéramos, el 8% de las medidas previstas y se hace necesario avanzar particularmente en el nuevo horizonte de planificación en la ejecución de todas las medidas previstas priorizando por supuesto los criterios de coste eficacia. En relación con la contaminación difusa nos escapa que el principal origen de esta contaminación tiene que ver con el sector agrario. Es verdad que también hay alguna actuación, alguna contaminación de origen minero no tan relevante como ya digo la del sector agrario fundamentalmente por dos cuestiones. Por una parte el uso abusivo de fertilizantes y por otra parte la inadecuada gestión de los residuos ganaderos. Todo ello hace que prácticamente la totalidad de las masas de agua subterránea estén afectadas por esta presión de esta actividad y que el 80% de las mismas estén en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales. Se hace fundamental para cumplir los objetivos ambientales para el 2027 pues que se continúe o mejor dicho que se activen todas las medidas previstas tanto en el actual periodo de planificación como en el siguiente particularizando fundamentalmente en los distintos programas de acción en toda la cuenca vertiente no solamente en las zonas vulnerables. Bueno, al final del taller de debate habrá una encuesta que ruego se cumplimente si no es en la jornada de hoy en días sucesivos para mejorar la actuación que proponemos y nada más, desearles una buena jornada, que sea participativa en todo momento y dar la palabra seguidamente al jefe de la oficina de planificación José Ángel Rodríguez Cabellos, cuando quieras José Ángel. Buenas tardes a todos, tan solo destacar que la jornada de hoy, y lo irán viendo difiere de las que hemos tenido hasta el momento en cuanto a las jornadas plenarias ya lo explicábamos en el taller anterior, esta tiene un objetivo de ser fundamentalmente participativo que sean ustedes los que realmente aporten ideas, discutan sobre ellas, lleguen a conclusiones por eso ya lo van a ver, esta jornada o este taller va a ser fundamentalmente diferente y con una dinámica participativa importante. Va a haber sesión plenaria, tras lo que van a ver si tengamos una presentación inicial y va a haber grupos reducidos de discusión, luego nuevamente sesión plenaria para poder discutir o poner en común todo aquello que se haya podido debatir. En ese sentido verán las diferencias. Vamos a realizar una presentación inicial en la que se intenta dar información, información de base y que la discusión y el debate que se pueda producir a continuación pues esté fundamentada. También recuerdo que aparte de la información en extenso del esquema provisional, el esquema es importante, se ha puesto a disposición en la página web unas fichas resúmenes de apenas dos páginas para que puedan ser lo más accesibles posible. Lógicamente, con una pérdida de información porque el resumen lógicamente no puede llegar al detalle de la cantidad de información que se da en los documentos, pero que sí pueda ser un elemento de apoyo para la información que posteriormente se pueda discutir. La jornada se va a grabar, como hacemos con todas las jornadas y se pondrá a disposición en la página web. Lo que no se puede por el sistema es grabar los grupos reducidos, entonces se grabará solamente la parte plenaria, la parte plenaria de discusión. Adicionalmente, ya ha destacado el presidente que habrá una encuesta, una encuesta de satisfacción que se pondrá a la parte final de la jornada y aparte recuerdo que está la encuesta general, que se preparó por el Ministerio para todas las cuencas y que, bueno, pues ya puede dar una información igualmente importante de opinión respecto a los temas importantes que se plantean. Como digo, vamos a tener una parte de presentación, va a ser un vídeo porque lo hemos grabado también para poder poner a disposición que lleva a cabo Francisco Visea, jefe de área de la oficina de planificación, y a continuación les dejaré con Óscar Montouto y José Luis Justos de la empresa 21 Sostenible, apoyo del Ministerio para la realización de estas jornadas que serán los que ordenarán y dirigirán todo este proceso participativo. Y ya sin más, pues vamos a pasar al vídeo de presentación inicial con esa información base sobre estos dos temas importantes que destacaba el presidente de la contaminación puntual y de la contaminación de otros. Delante cuando queréis. Dentro del proceso de participación pública de la revisión del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadiana para el tercer ciclo de planificación, se han programado una serie de acciones participativas para fortalecer la participación activa de los interesados en la fase del esquema de temas importantes. Para ello, se han propuesto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica, jornadas y talleres de discusión sobre los temas importantes más significativos a fin de recabar de los interesados aquellas aportaciones que puedan enriquecer la elaboración del ETI. En esta línea, el pasado 30 de marzo, se organizó con el apoyo del Ministerio una primera jornada webinar de presentación general del ETI con un notable éxito de asistencia. Ahora, en la situación actual, se quiere continuar con el proceso de participación activa mediante la celebración de seis talleres multisectoriales, tres en la zona del Alto Guadiana y tres en la zona media, sobre los temas importantes más significativos que afectan a la planificación en la demarcación hidrográfica. Estos temas son los relacionados con la contaminación urbana e industrial, contaminación difusa, gestión sostenible de las aguas subterráneas, medición de extracciones y asignación de recursos, especies alóctonas invasoras, alteración hidromorfológica de las masas de aguas superficiales y dificultades en la definición, implantación y seguimiento de caudales ecológicos. Como anticipo a estos talleres y a modo de resumen, se han preparado tres presentaciones para introducir los temas que se pretenden debatir en los mismos. La primera presentación trata de introducir los temas relacionados con la gestión de la demanda, gestión sostenible de aguas subterráneas y medición de extracciones y asignación de recursos. La segunda trata de introducir los temas relacionados con la contaminación, tanto puntual como difusa. Y la tercera, los temas relacionados con la alteración y restauración fluvial, especies alóctonas invasoras, alteración hidromorfológica de las masas de agua, superficiales y dificultades en la definición, implantación y seguimiento de caudales ecológicos. Antes de desarrollar los temas que se van a abordar en el presente taller, conviene, de acuerdo con el índice de la presentación que se ha preparado a tal efecto, hacer un recordatorio del marco normativo que dirige el proceso de planificación, de los objetivos del mismo, del calendario del tercer ciclo y de la etapa en la que actualmente se encuentra, el esquema de temas importantes. En cuanto al marco normativo que rige el proceso de planificación, decir que este está constituido o conformado por dos normas principales. Una es la directiva marco del agua y la otra es la ley de aguas. En cuanto a la primera, la directiva marco del agua, decir que es una ley fundamentalmente ambiental y que los objetivos para las masas de agua se recogen en su artículo 4. Estos objetivos son alcanzar el buen estado ecológico y químico de las masas de aguas superficiales, alcanzar el buen estado cuantitativo y químico de las masas de aguas subterráneas y reducir progresivamente la contaminación de sustancias peligrosas en superficiales y la introducción de contaminantes en subterránea. Estos objetivos se deben o se debían alcanzar en el año 2015. Así lo fija la propia directiva. Pero la misma, en su artículo 4, también establece la posibilidad de justificar prórrogas a lo sumo hasta el año 2027. Durante los planes del primer ciclo y los planes del segundo ciclo, pues ha habido que recurrir a este tipo de prórrogas justificándolas adecuadamente. Pero ahora ya en el plan del tercer ciclo, que es en el que estamos, que tiene como horizonte el año 2027, ya no es viable justificar prórrogas de acuerdo con el artículo 4. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. En cuanto a la segunda norma principal que rige el proceso de planificación, la ley de aguas, decir que incide fundamentalmente en compatibilizar los objetivos de la directiva marco del agua con los objetivos tradicionales de atención a las demandas en nuestro país. Así, en el artículo 40 de la propia ley, se recogen cuáles son los objetivos de la planificación hidrológica. Entre ellos está conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico de las aguas, que es la transposición, digamos, de la directiva marco a este texto, al texto refundido de la ley de aguas. Y por otro lado están los objetivos tradicionales que ya se recogían en la ley, que es la atención a las demandas de agua en un contexto de equilibrio y armonización del desarrollo regional, incrementando las disponibilidades del recurso y también protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos, todo en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. Es decir, lo que se intenta es que los objetivos de la planificación hidrológica recojan lo que son los principios del desarrollo sostenible. Para conseguir los objetivos de la DMA es necesario definir previamente, mediante su caracterización, las masas de agua en el ámbito de la demarcación hidrográfica y realizar un análisis de presiones e impactos que nos permita evaluar el riesgo de incumplimiento de los objetivos y comprobar la brecha o gap existente entre la situación actual y la situación de buen estado. Este análisis de presiones e impactos se realiza al inicio de cada ciclo de planificación y consiste en establecer para cada masa de agua la cadena DPSIR, drivers o actividades motoras, presiones, estado, impactos y medidas o respuesta, a fin de definir las medidas correctoras. Este análisis se realiza de forma que si existen presiones que provocan impactos, entonces hay riesgo de incumplir los objetivos de buen estado. Igualmente, también hay riesgo si hay incumplimiento de la directiva de nitratos, la directiva de residuales, la directiva de baños o se da un mal estado de conservación de hábitats y especies en espacios protegidos de la red Natura 2000. El análisis de riesgo permite establecer el gap o brecha frente al cumplimiento de objetivos y diseñar así un programa de medidas que actuando sobre las presiones permita eliminar o reducir las mismas. Para el tercer ciclo de planificación, deberán tenerse en cuenta también las recomendaciones de la Comisión Europea derivadas de la evaluación realizada de los planes del segundo ciclo, que para los temas relacionados con la contaminación urbana y difusa son, en relación con el problema de nitratos, dar respuesta al procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea debido al incumplimiento de la directiva de nitratos, que inicialmente dio lugar a una carta de emplazamiento y que actualmente está en la fase de dictamen motivado y que consistirá en reforzar la red de control de las zonas afectadas para hacerla más estable y consolidada, declarar zonas vulnerables en aquellas zonas donde se supere la concentración máxima permitida de nitratos y reforzar los programas de control o de acción en las zonas vulnerables mediante medidas adicionales o reforzadas donde se precise. En cuanto a la Directiva de Aguas Residuales y la Contaminación Urbana, dar respuesta a los procedimientos de infracción abiertos por incumplimiento de la misma, actualmente hay abiertos cinco procedimientos de infracción, priorizando, clarificando y ordenando las medidas de saneamiento y depuración contenidas en los programas de medida de los planes hidrológicos de acuerdo con el Plan de Depuración, Eficiencia, Ahorro y Reutilización, Plan de SEAR, que se está elaborando por el Ministerio en la actualidad y que deberá implementarse en los planes hidrológicos del tercer ciclo. Otras medidas o recomendaciones que deberán adoptarse y que afectan también a los temas de contaminación urbana y difusa son la adecuada justificación de las exenciones al cumplimiento de los objetivos de la Directiva de acuerdo con su artículo 4, la mejora en el análisis para cada masa de agua de las presiones, los impactos, el riesgo de incumplimiento de objetivos y las medidas a aplicar, la mejora de las redes de seguimiento para la evaluación del estado de las masas de agua, tanto la red de control ecológico como la de control químico y, finalmente, la mejora de la coordinación con Portugal en el caso de las masas de agua fronterizas y transfronterizas y la redacción de un plan conjunto para dichas masas. Por último, hay que tener en cuenta que si bien en los planes del primer y segundo ciclo se establecieron prórrogas de plazo para la consecución de los objetivos con el límite del año 2027 de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva Marco del Agua, en los planes del tercer ciclo esto ya no será posible, por lo que será necesario el cumplimiento estricto del programa de medidas a fin de conseguir los objetivos de buen estado en el año 2027. El proceso de planificación hidrológica o de revisión de los planes hidrológicos es un proceso complejo por la gran cantidad de información necesaria para la elaboración de los planes. Es, además, un proceso participativo. Así, la Directiva Marco del Agua obliga a que, a lo largo de todo el proceso, se haga efectiva la participación pública en la elaboración de los diferentes documentos. Hay que recordar que el proceso consta de tres etapas. Una etapa inicial, en la que se elaboran los documentos iniciales y cuyo contenido es el estudio general de la demarcación, que incluye la caracterización de la demarcación, el análisis de presiones e impactos sobre las masas de agua y el análisis económico de los usos del agua en la demarcación. El programa y calendario del proceso y las fórmulas o mecanismos que se van a emplear para la consulta pública. Y, finalmente, los documentos iniciales también incluyen el proyecto que define la organización de la participación pública. En el ciclo actual, los documentos iniciales se expusieron al público en 2019, concretamente de octubre de 2018 a abril de 2019, durante un plazo de seis meses. A continuación, y después de la etapa inicial, el proceso de planificación continúa con la segunda etapa, que es en la que se está actualmente y que consiste en la elaboración del esquema de temas importantes, que es el documento donde se identifican los problemas que afectan a la planificación en la cuenca del Guadiana y las alternativas o propuestas para su resolución. Este documento se alimenta, entre otra información, de la proveniente de los documentos iniciales. Ahora mismo, el ETI se encuentra en consulta pública por un plazo de seis meses, que sufrió inicialmente una suspensión durante el estado de la alarma por la pandemia de COVID-19, pero que se ha reanudado a partir del 1 de junio, finalizando el mismo el próximo 30 de octubre de 2020. Finalmente, la tercera etapa del proceso es la de elaboración, en este caso, del plan del tercer ciclo de planificación y de su programa de medidas, a partir de la información del ETI y de las actualizaciones que se produzcan, y que se expondrá al público desde el 1 de marzo del año 2021, finalmente, y durante un periodo también de seis meses. Como he comentado al hablar del proceso de planificación, actualmente el proceso está en su primera etapa, que es la elaboración del esquema de temas importantes. Conviene recordar aquí en qué consiste este documento y esta etapa del proceso de planificación. Se entiende por temas importantes en materia de agua aquellos aspectos relacionados con el agua en el territorio de la demarcación que ponen en riesgo el cumplimiento de la planificación, que no es otro que el cumplimiento de los objetivos ambientales. El ETI tiene el objetivo de valorar de forma sencilla los principales problemas actuales y previsibles, resultado de los estudios anteriores en los que se realizó el análisis de presiones e impactos, los documentos iniciales, y que afrontan las demarcaciones hidrográficas en relación con el agua. Es, por tanto, un documento de diagnóstico de la situación de la cuenca. Está orientado a la concreción de estos problemas y a la discusión de las alternativas para abordarlos. Y, tradicionalmente, los problemas o los temas importantes se han agrupado en cuatro categorías, que son las que tienen que ver con problemas relacionados con el cumplimiento de objetivos ambientales, las que tienen que ver con problemas relacionados con la atención a las demandas, seguridad frente a fenómenos extremos, sequías e inundaciones, y las que tienen que ver con el conocimiento, la mejora del conocimiento y la gobernanza. El esquema de temas importantes tiene un contenido que viene establecido en el artículo 79 del Reglamento de la Planificación Hidrológica. En el documento elaborado para el tercer ciclo de planificación se han organizado los temas o problemas en fichas individuales con el siguiente contenido. Descripción y valoración del problema, alternativas de actuación frente al mismo de acuerdo con el programa de medidas elaborado por las administraciones competentes, principales presiones e impactos que ocasionan el problema, sectores y actividades que las provocan, sectores y actividades afectados por los programas de medidas, derivados de cada una de las alternativas estudiadas para resolver los problemas, directrices a incluir en el plan, derivadas del análisis de los distintos problemas, y finalmente hay un apartado también donde se indican los temas relacionados con el tema importante que se analiza en cada una de esas fichas, ya que muchos de esos temas están interrelacionados entre sí. Para el tercer ciclo de planificación, en la demarcación del Guadiana, se han seleccionado o detectado 11 temas importantes o problemas relacionados con la planificación para el tercer ciclo. En esta presentación voy a hablar de dos de ellos como base para el taller. Estos dos temas son contaminación urbana e industrial y contaminación difusa. En relación con la contaminación urbana e industrial, hay que decir que el agua, devuelta al medio natural tras su uso, contiene un grado de contaminación dependiente del empleo que se le haya dado. Uno de los principales problemas del medio acuático son, por tanto, los vertidos urbanos debido a sus elevados contenidos en materia orgánica y nutrientes. En la demarcación del Guadiana, pese a los progresos realizados, todavía hay una insuficiente depuración de los vertidos de agua, sobre todo en aglomeraciones pequeñas. Esto se traduce en alteraciones de las características biológicas o fisico-químicas del medio acuático que impiden la consecución de los objetivos ambientales. Además de los vertidos domésticos, están también los vertidos industriales directos, es decir, aquellos no conectados a redes de saneamiento urbanas y los indirectos desde las propias redes de saneamiento. Los vertidos industriales, por su parte, en la cuenca del Guadiana, proceden de la industria agroalimentaria principalmente, por lo que su composición es fundamentalmente orgánica. Los vertidos que afectan a la cuenca del Guadiana están caracterizados por sus elevados contenidos en materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Un dato importante es que el 58% de las aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes en la demarcación están incursas en algunos de los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea por incumplimiento de la Directiva de Depuración de Aguas Reservantes. Los procedimientos abiertos tienen que ver fundamentalmente con la carencia de infraestructuras de saneamiento y de curación y con el incumplimiento de los parámetros de vertido. En la actualidad, también existe preocupación por los denominados contaminantes emergentes para los que no existe una técnica de eliminación con los tratamientos tradicionales. Son fundamentalmente productos farmacéuticos eliminados por el metabolismo humano, hormonas y otras sustancias de los que no se conoce con exactitud su grado de nocividad para las personas y el medioambiente. También, en este apartado de la contaminación localizada, queda bastante por avanzar en la depuración de vertidos procedentes de aglomeraciones pequeñas, es decir, de menos de 2.000 habitantes equivalentes. Estos vertidos se realizan sin depurar a cauces secundarios y con poco poder de autodepulsión. A finales de 2018, el grado de cumplimiento de la Directiva de Depuración en la demarcación del Guadiana era el siguiente. De 483 aglomeraciones urbanas definidas en la demarcación, 218, un 45,3%, disponen de depuración acorde con la Directiva. 60, un 12,42%, tienen depuración insuficiente. Y 205, un 42,44%, no disponen de infraestructuras de depuración. De estas, además, el 96,6% son aglomeraciones de menos de 2.000 habitantes equivalentes. En cuanto a la naturaleza y origen de las presiones que causan la contaminación puntual, hay que decir que se deben principalmente a los vertidos urbanos. A partir de la información del registro de vertidos a fecha de junio de 2018, se ha comprobado en el Guadiana que la mayor parte de estos vertidos se concentran en las masas de agua categoría río. Los vertidos urbanos representan el 80% de los vertidos, afectando a más de la mitad de las masas de agua superficial, un 51,2%. Se han detectado impactos debido a la contaminación orgánica en 45 masas de agua superficial, el 12% aproximadamente, e impactos debido a contaminación por nutrientes en 99 masas de agua, el 26% de todas las masas de agua superficial. Aunque estos últimos hay que atribuirlos también a la contaminación difusa. Como consecuencia, el 29% de las masas de agua superficial tienen un riesgo alto o medio de no alcanzar los objetivos ambientales debido a esta presión. Los vertidos urbanos contribuyen, además, a la eutrofización de embalses debido a los vertidos con residuos de detergentes, con fosfatos y productos nitrogenados procedentes de la industria que afecta la calidad del agua para abastecimiento, encareciendo los tratamientos de potabilización. En cuanto a los sectores que originan el problema, se encuentran como principal sector el urbano, representado por los vertidos de aguas residuales domésticas. Las autoridades competentes en este problema o en este tema son principalmente el Ministerio para la Transición Ecológica, sobre todo en aquellas actuaciones de depuración que son declaradas de interés general y las comunidades autónomas. En caso de la embarcación del Guadiana son Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura. Y también las entidades locales que tienen la competencia de abastecimiento y saneamiento a través de la Ley de Bases del Régimen Local. Para afrontar el problema en el esquema de temas importantes se recogen básicamente dos alternativas. La alternativa cero o alternativa tendencial que es seguir básicamente como hasta ahora donde con el ritmo de inversión acometido de las 328 medidas previstas en el programa de medidas para hacer frente al problema consistentes en la ejecución de depuradoras mejoras de tratamiento y tratamientos adicionales y mejoras de saneamiento solo están finalizadas 23 estando en marcha 24 más es decir un 13% de la inversión total programada. A este ritmo si no se intensifica el cumplimiento del programa de medidas no se llegaría a alcanzar en 2027 los objetivos ambientales en las masas afectadas. Ante este escenario solo cabe aplicar la alternativa 1 que consiste en aplicar todas las medidas en el año 2027 es decir esto supone iniciar y ejecutar el 96% de las inversiones previstas en el periodo 21-27 para lo cual es necesario en primer lugar ordenar clarificar y priorizar las medidas de depuración a través del plan de SEAR plan de depuración saneamiento eficiencia ahorro y reutilización y mejorar aquellos aspectos que tienen que ver con la gobernanza que mejoren la ineficiente explotación de las infraestructuras de depuración y su mantenimiento y todo esto se debe realizar en coordinación con las autoridades competentes en saneamiento y depuración. En cuanto al efecto socioeconómico de las medidas hay que decir que la aplicación del programa de medidas mejorará sin ninguna duda el estado de las masas de agua de los ecosistemas asociados y la calidad de vida de la población en general. Igualmente la aplicación de las medidas afectaría a los sectores urbanos e industrial por la repercusión de costes de las inversiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos aunque hay que decir que el incremento de estos costes no superaría el umbral de desproporcionalidad de la parte de renta dedicada a los servicios del agua. En cuanto del análisis de este problema se pueden digamos subrayar una serie de decisiones que habría que adoptar de cara a la configuración del futuro del plan. Entre ellas está el avanzar en la ejecución del programa de medidas y del plan de SEAD. Habría que también tomar decisiones contundentes sobre el saneamiento de núcleos menores de 2.000 habitantes equivalente y también acotar y eliminar los desbordamientos de las redes que se producen en las redes y que causan contaminación. También habría que tener en cuenta el control del efecto de la depuración en el estado de las masas de agua y también una cuestión importante es coordinar sobre todo en las masas de agua costeras y en transición coordinar las actuaciones con las estrategias marinas sudatlánticas que se están llevando a cabo ahora mismo. En cuanto a la contaminación difusa que es otro de los temas importantes abordar en el tercer ciclo de planificación decir que es aquella que tiene varios orígenes no pudiendo atribuirse a una fuente particular de contaminación. El problema con la contaminación difusa radica en la dispersión de la misma debida al ciclo hidrológico que a través de la escorrentía o infiltración va a parar a las masas de las masas superficiales y subterráneas alterando su calidad y produciendo efectos de eutrofización. Este tipo de contaminación agrava además otros problemas como es el caso de la proliferación de especies alóctonas es el caso del jacinto de agua en el Guadiana y al mismo tiempo se ve agravada por fenómenos como el cambio climático donde el incremento de lluvias en determinados periodos puede arrastrar los contaminantes e incrementar el problema. El origen de este tipo de contaminación en el Guadiana es principalmente agrario debido fundamentalmente al empleo excesivo de fertilizantes y productos fitosanitarios tanto en zonas de regadío como de secano. También tiene un origen ganadero debido a la deficiente gestión de estiércoles o purines tanto en la ganadería intensiva como en zonas de estancamiento preferentes de la extensiva. En el Guadiana aunque en menor cuantía también existe contaminación difusa derivada de la actividad minera o industrial relacionada con antiguas explotaciones localizadas en la faja pilítica ibérica que se extiende entre Portugal y España así como en la zona de Almadén en Ciudad Real. En la faja pilítica ibérica el drenaje ácido procedente del arrastre de sulfuros polimetálicos contamina las aguas superficiales afectando a los embalses de Landévalo y Chanza. En las explotaciones mineras de Ciudad Real las explotaciones de Almadén y Almadenejos que vierten contaminantes al río Valdeazogues y al embalse de Castilseras se producen además contaminación por mercurio y zinc. Los excedentes de nitrógeno derivados de la contaminación difusa afectan actualmente a 15 de las 20 masas de agua subterráneas caracterizadas en la demarcación. Desde 2018 se tienen además dos nuevas masas afectadas en el Alto Guadiana la Obispalía y Buyaque. En la masa de agua Buyaque la contaminación es por presencia de fitosanitarios. Sin embargo en estas dos masas deberá realizarse un seguimiento más detallado para confirmar esta situación. En cuanto a las masas de agua superficial están en mal estado químico por nutrientes 41 masas actualmente. 12 masas categoría río 8 lagos y 21 embalses lo que supone un deterioro de 4 masas con respecto al año 2012. Actualmente se han designado en la demarcación hidrográfica del Guadiana 11 zonas vulnerables a la contaminación por nitratos por las comunidades autónomas. En estas zonas se deben aplicar medidas de gestión a partir de un programa de actuación para corregir la contaminación. El objetivo que establece la directiva Marco del Agua es alcanzar el buen estado de las masas de agua en el año 2015. Sin embargo debido a este problema de la contaminación difusa por nitratos en el plan hidrológico se han justificado las prórrogas para el cumplimiento de objetivos hasta el año 2021 y 2027 y en el caso de tres masas de agua subterráneas Mancha Occidental 1 con Suegra Villacañas y Zafra Olivenza los objetivos se han prorrogado más allá de 2027 ya que el efecto de la aplicación de las medidas en estas tres masas es muy lento debido a los procesos de renovación y circulación del agua que son también muy lentos. En el caso de las masas de agua subterráneas solo cuatro masas de agua cumplen actualmente los objetivos químicos de buen estado otras cuatro cumplirían en el año 2021 nueve en el 2027 y tres después de 2027. El problema de la contaminación difusa en la cuenca del Guadiana y otras cuencas está agravándose. Tanto es así que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España en relación con el incumplimiento de la directiva de nitratos a través inicialmente de una carta de emplazamiento que actualmente se encuentra en fase de dictamen motivado y que incide en la necesidad de mejorar la red de control la designación o ampliación de zonas vulnerables la aplicación de programas de acción y el reforzamiento de las medidas allí donde las diseñadas no han funcionado o no han sido eficaces. En cuanto a la naturaleza y origen de las presiones que causa el problema las principales presiones que producen la contaminación difusa provienen de la actividad agraria y minera. Estas presiones producen impactos por contaminación por nutrientes y por contaminación química por metales pesados en las masas de aguas superficiales y subterráneas. Los impactos producidos por la contaminación de origen agrario afectan a 99 masas de agua superficial el 26,3% de la totalidad de las masas superficiales caracterizadas y a 15 masas de agua subterránea el 75% de la totalidad de las masas de agua subterránea de la desmarcación y los impactos producidos por la contaminación minera afectan a 18 masas de agua superficial el 4,8% de la totalidad de las masas. Además los impactos producidos por la contaminación difusa afectan también a zonas protegidas como abastecimientos zonas de baño humedales y ecosistemas asociados a la red natura 2000 un caso específico un caso concreto es el de la reserva natural de la biosfera en la mancha las presiones por contaminación difusa de origen minero están concentradas en la cuenca del Guadiana en dos zonas principales la zona de Tarsis Río Tinto en la provincia de Huelva junto a las minas de Portugal y en la localidad de Almadén en Ciudad Real estas presiones producen contaminación química relacionada con la presencia de sustancias prioritarias mercurio cadmio níquel plomo en masas de cabecera o en tramos intermedios de la demarcación como masas afectadas y ejemplo de masas afectadas está la ribera cobica el río Valdeazogues 3 el río Tirtia afuera la ribera de Chanza 3 y el embalse de Chanza el río Múrtigas 2 el embalse de Cancho del Fresno el embalse del río de Ruecas el embalse de Gargáligas el embalse de Proserpina el embalse de Castinseras el embalse de Tentudía el embalse del Andévalo y las masas de agua categoría río ribera de la viguera 1 y ribera de la viguera 2 en cuanto a los sectores y actividades generadores del problema el principal sector que genera el mismo es el sector agrario tanto la agricultura como la ganadería y en menor medida el sector industrial y minero en el caso del sector agrícola como he dicho antes debido a los excedentes de nitrógeno por la aplicación de fertilizantes y la aplicación de fitosanitarios además de la utilización de fertilizantes orgánicos como curines y estiércoles el sector ganadero es responsable también debido a la amplia cabaña existente especialmente la asociada a la ganadería porcina intensiva las autoridades competentes en relación con el problema son tanto la administración general del estado como las comunidades autónomas en el caso de la administración general del estado ministerio y la confederación ideográfica en lo que se refiere a la declaración de aguas afectadas en cuencas intercomunitarias y en el caso de las comunidades autónomas en lo que se refiere a la declaración de aguas afectadas en cuencas intercomunitarias declaración de zonas vulnerables y programas de acción y control en dichas zonas el ministerio también participa en la coordinación de la información a través de las comunidades autónomas para su envío cada cuatro años a la comisión europea es lo que se denomina el reporting de la directiva de nitratos en el caso de la contaminación minera es responsable también el ministerio a través de la secretaría de estado de energía las comunidades autónomas en lo que se refiere a la gestión de autorizaciones y concesiones de investigación y explotación y los ayuntamientos también son responsables ya que tienen competencias en actividades mineras que se desarrollan en su término municipal en cuanto a las alternativas planteadas en el ETI para resolver el problema está la alternativa cero correspondiente al escenario y tendencial del plan vigente que con el ritmo de inversión aplicado hasta la fecha no permitiría alcanzar los objetivos en 2027 la inversión ejecutada hasta la fecha es del 37% además se ha producido un deterioro de cinco masas de aguas superficiales y dos masas de aguas subterráneas y el ritmo actual de ejecución no permite asegurar la total ejecución lo cual implicaría no cumplir con los compromisos incluso con los prorrogados desde 2015 por otro lado está la alternativa 1 que consiste en intensificar el programa de medidas para el cumplimiento de objetivos en 2027 para garantizar completamente el cumplimiento de objetivos en 2027 y que sería la única posible porque esto es de obligado cumplimiento para ello habría que cumplir con la inversión pendiente es decir el 63% de las inversiones totales previstas en el programa de medidas habría también que potenciar el programa de medidas con las observaciones de la Comisión Europea en la carta de emplazamiento y que ahora mismo está en cuyo procedimiento en la carta de emplazamiento debido al procedimiento de infracción que ahora mismo está en la fase de dictamen motivado y entre esas observaciones está adecuar la red de seguimiento y control la declaración de zonas vulnerables programas de acción eficaces y aplicados en toda la cuenca en cuanto a los efectos socioeconómicos de las medidas éstas serán beneficiosas sin duda para las zonas protegidas afectadas como son abastecimientos y los ecosistemas hídricos relacionados con las aguas oterranes la mayor afección socioeconómica afectará al sector ganadero de tipo intensivo que deberá evitar los impactos sobre las masas de agua este sector se concentra en la parte media y sur de la cuenca si bien se vislumbra en el futuro la presencia de granjas de porcino intensivo en la parte alta los costes soportados por este sector tienen que ver con el correcto almacenamiento de los residuos y su adecuada gestión en relación con el futuro plan hidrológico del tercer ciclo se deberá tener en cuenta que si se opta por la alternativa cero se incumplirán seguramente los objetivos medioambientales y también la directiva de nitratos que agravará el procedimiento de infracción abierto a España adoptar la alternativa uno sin embargo reforzada con las recomendaciones de la comisión europea en la carta de emplazamiento es lo más adecuado para el cumplimiento de los somas de los objetivos ambientales una de las acciones a realizar será consolidar con las comunidades autónomas los programas de actuación de las declaraciones de riesgo químico realizadas por la confederación hidrográfica con las zonas vulnerables y los programas de acción en dichas zonas determinados por las comunidades autónomas también será necesario considerar las aguas de transición y costeras incorporando las medidas de las estrategias para que lo primero que vamos a hacer es daros las gracias a todos por estar ahí evidentemente porque si no esto no tendría sentido lo segundo es explicar muy brevemente qué es lo que vamos a hacer y para que lo tengáis muy claro vamos a compartir la tabla de objetivos de trabajo que tenemos así que tal como os comento vamos a dar a compartir pantalla y aquí tenéis supongo que lo estáis viendo si alguien me puede decir sí porque yo lo veo pero no sé de acuerdo muchas gracias aquí tenéis los objetivos de trabajo que nos hemos marcado para hoy como veis tenemos bastante chicha bastantes cosas que hablar luego en cada uno de los pequeños grupos vamos a profundizar para recoger todas aquellas aportaciones que consideréis oportunas en estos temas como veis para el primer bloque el de contaminación urbana industrial hemos definido cinco objetivos de trabajo que tenéis ahí para el segundo grupo el de contaminación difusa tenemos tres objetivos de trabajo yo recomendaría algo muy sencillo porque cuando estemos en los pequeños grupos cada uno de nosotros lo que vamos a hacer es tener una tabla en la que vamos recogiendo vuestras aportaciones que ahora mismo os vamos a decir de qué manera lo vamos a hacer lo más ágil posible para poder fomentar debate intercambio de opiniones y demás entonces lo más fácil pues se hace esto cogéis vuestro móvil sacáis una fotografía de esta tabla y la tendréis delante todo el rato para que nos podáis especificar a los mediadores que vamos a estar en cada pequeño grupo a dónde va vuestra aportación si es un A3 si es un B3 si es un A5 y nos decís para el A5 hay un tema fundamental y os avanzo porque esto es algo que os íbamos a explicar cada uno de los tres pero como es común a todo el mundo yo creo que facilita para que vayáis calentando las neuronas y viendo qué cositas nos podéis aportar la idea es que en cada uno de estos objetivos de trabajo nos hagáis todas las aportaciones que consideréis oportunas y para redactarlas de una manera que nos sea fácil y los mediadores que estamos tomando nota no nos volvamos locos empezando por un verbo en infinitivo que sería la acción o aquel tipo de actuación que queremos desarrollar en ese tema para mejorarlo porque recordar que esto es para pulir y mejorar el esquema provisional de temas importantes y poder llegar posteriormente a la definición ya del esquema definitivo de temas importantes por lo tanto cada una de vuestras aportaciones empezaría por un verbo en infinitivo que es eso que queremos hacer si queremos promocionar potenciar evitar sancionar pero nos decís la acción concreta por algo muy sencillo y es que esto que vamos a recoger hoy y que vamos a tener una tabla resumen con todas vuestras aportaciones posteriormente va a ser leído por gente que no está en nuestra reunión y necesitan interpretar lo mismo que estamos diciendo y que vamos a entender todos de forma común en este rato que vamos a compartir no me quiero extender más sobre esto comentaros también que al final os recordaremos que hay una encuesta muy chiquitita de si no sobre la encuesta de satisfacción con lo que es esta jornada de participación si os parece oportuna si el formato la duración la manera de trabajar es correcta o no o si queréis matizar alguna cosa al final y vamos a ir pasando ya directamente a los pequeños grupos aclarar una cosa cuando estemos en los pequeños grupos lo primero que os vamos a pedir además de presentarnos la persona que vamos a estar de mediador es que os presentéis muy rápidamente diciendo el nombre y el sector desde el que venís hemos intentado al máximo hemos puesto un montón de empeño para que los diferentes sectores que sois relevantes en la gestión del agua en toda esta zona estéis presentes y sabemos que vuestro conocimiento desde esos diferentes sectores es bastante potente eso quiere decir que seguro que tenéis cosas muy interesantes que aportar y si alguien intenta pararse un poco y esperar a que hablen los demás no os preocupéis porque siempre las personas que estemos en los pequeños grupos os vamos a invitar a todos a que nos hagáis aportaciones así que si os parece vamos a ir pasando a los grupos y avanzaros en los grupos vamos a tener alrededor de 30 40 minutos según la intensidad de las aportaciones para posteriormente pasar otra vez al plenario donde estamos todos y vamos a compartir y a explicar cada grupo al resto de los grupos qué aportaciones relevantes hemos realizado y posteriormente pues matizaremos todo aquello en el plenario que consideréis oportuno para enriquecer este intercambio de opiniones y la recogida de todas vuestras propuestas pues nos vamos a los subgrupos de trabajo para trabajar porque a partir de ahora todo el peso de la sesión va a ser vuestro un saludo habíamos pedido cinco minutos más para meternos con nitratos pero nos hemos quedado ahí por tanto a nosotros nos gustaría cuando nos toque exponer por quien sea comenzar por nitratos porque había un montón de palabras pedidas en el grupo y no se han podido especificar cosas entonces si a la gente de mi grupo si sois capaces de tener anotadas ya definidas tal como hemos ido trabajando las aportaciones cuando nos metamos con nitratos empezaríamos por esas aportaciones y podéis escribirlas para que sea dictarlas literalmente y avanzar rápido porque nos da mucha pena el no poder tener esto sabiendo además que tenéis un montón de conocimiento técnico y de la realidad sobre este tema vamos a ir poco a poco si te parece bueno como siempre el primer tema como es el primero que se debate salen muchas cosas y luego vamos un poquito más atropellados en el segundo de contaminación difusa si queréis podemos empezar antes de empezar un poco a ir dando lectura en nuestro grupo también un poco vamos a ir hemos ido recogiendo a salto de mata el turno de intervenciones en el que todo el mundo ha podido hablar alguien tiene un turno de palabra pedido para hacer una aportación ahora entonces empezamos que creo que es Máximo por algún comentario que creo que tiene que ver con contaminación si queréis seguimos con contaminación que es algo que se ha quedado un poco con menos tiempo para debatir vale y después pasamos al primero vale entonces Máximo si quieres nos cuentas y enseguida pues empezamos con tu grupo José Luis y nos voy a hacer no sé en qué punto va pero contaminación difusa hay varias formas de abordarlo técnicamente trabajando con lo mismo que he propuesto antes de soluciones basadas en la naturaleza uno trampa de trampas de sedimentos trampas de decantación de materia particulada y otro creación de franjas de vegetación tampón en el borde de excedentes de riego ríos vaguadas humedales y lagos eso ha funcionado muy bien en la cuenca vertiente a la bahía de Chesapeake en Estados Unidos y es muy recomendable y luego otro tema que es menos técnico y que no lo veo reflejado en estas medidas que estas medidas son buenistas igual que antes he dicho que en depuración creo que la confederación está cumpliendo está haciendo sus tareas creo que hay una parte en confederación que no está haciendo sus tareas la confederación y las regiones pero en este caso estamos hablando de planificación hidrológica no está haciendo sus tareas en algo que es muy importante que es en el proceso de evaluación ambiental en el proceso de evaluación ambiental la confederación hidrográfica se tiene que pronunciar y está adoptando un papel muy pasivo y concretamente me refiero a dos aspectos fundamentales uno de ellos es el impacto acumulativo de las pequeñas tanto si son explotaciones agrarias como si son macrogranjas del tipo que sean porque se se evalúan una a una y no hay ningún plan estratégico no ha habido una evaluación ambiental estratégica de la transformación agraria de un territorio o de la sistemática implantación de macrogranjas en torno a un núcleo que suele ser un matadero importante y que están afectando a un territorio bastante amplio entonces eso la confederación debería abordarlo de manera global porque la unidad de cuenca es una unidad de gestión y además se ve muy bien reflejado en las zonas vulnerables ¿vale? pero además creo que la confederación tampoco está cumpliendo con su tarea cuando simplemente si no hay un vertido directo al dominio público hidráulico muchas veces se está informando favorablemente como que no hay problema bueno pues sí hay problemas bastante grandes porque en realidad la confederación no está haciendo un seguimiento por ejemplo se habla mucho de la recuperación de costes pero no se habla de si una explotación con el presupuesto que plantea es viable económicamente para que luego exista esa recuperación de costes y hay muchas evidencias publicadas y pruebas que indican que al final en el caso por ejemplo de las macrogranjas los purines están apareciendo nadie sabe cómo por en medio de un camino o por en medio de un ecosistema acuático o se recarga demasiado una parcela determinada sin que se esté justificado técnicamente como fertilizante eso por un lado y por el otro creo que tampoco está haciendo los deberes no solamente en la cuestión de la viabilidad económica de lo que supone ese tratamiento o esa gestión de los purines sino tampoco está teniendo en cuenta dice ah bueno el propietario justifica disponer de la propiedad de una parcela para extender los purines vamos a ver dónde está esa parcela porque voy a poner un ejemplo muy concreto se ruega brevedad por favor si en Buendía no hay otra parcela donde extender los purines que en la cuenca vertiente al embalse de Buendía vamos no me parece un sitio apropiado no creo que se gaste un dineral el propietario en llevarse esos purines mucho más lejos y con esto acabo vale si quiere José Luis vas metiendo lo que decís compartid vosotros vuestra pantalla o algo vale si podemos podemos compartir nosotros tienes que detener tú la tuya y vamos a compartir la nuestra bueno pues la gente del grupo con el que hemos compartido este rato irme diciendo cualquiera de vosotros sé que Tello tenía cosas Celia también Alberto también decirme bueno pues el que sigue se empiezo yo vamos a ver perdón perdón bueno vamos a ver cosas concretas la normativa del plan tiene que incluir límites máximos de aportación de fertilizantes por hectárea diferenciando secano regadío condiciones agroclimáticas y suelo o sea que por ley se definan esos límites bueno evidentemente con un acuerdo con la comunidad autónoma y con apoyo técnico para que esto sea eficaz después otra otra propuesta concreta es que la normativa Alberto perdona tú me dices si a B1 B2 o B3 en B1 en B1 todo el rato sí 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 y luego también elevar una petición a la normativa nacional para que se penalice la compra de fertilizantes en general es decir que el uso de los fertilizantes esté penalizado porque sea caro sea económicamente caro y desincentive el uso pero cualquier fertilizante o algo sí 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 en general en general en general vale pues más cosas bueno no sé si en otro apartado abajo debería complementarse con un asesoramiento asesoramiento gratuito a a los agricultores en zonas sensibles sobre la correcta aplicación de los fertilizantes eso es urgente y tendría que haber un acuerdo entre la confederación hidrográfica y la comunidad autónoma para para incluirlo en las medidas de desarrollo rural y en la segunda también en la B2 utilizar las imágenes de satélite para medir el índice nutricional de los cultivos herbáceos en las zonas sensibles vale ¿alguna más Alberto por aquí o incluso en la B3 nosotros hemos visto un fracaso en la aplicación de los cuadernos de campo y es difícil establecer una alternativa pero habría que pensar en algo alguna alternativa a los cuadernos de campo y facilitar información a través de las declaraciones de la PAC al agricultor sobre los usos recomendados de fertilizantes en las propias declaraciones de la PAC que el agricultor se lleve una recomendación del nivel de fertilización que tiene que hacer en sus cultivos pero luego hay que buscar una alternativa a los cuadernos de campo vale Celia creo que tenías también varias por ahí en la primera sí Jacito creo que ha empezado comentando que era muy difícil determinar exactamente quién contaminaba o quién no contaminaba el ir parcela por parcela en este caso no tiene sentido lo que sí que habría que trabajar a lo mejor agrupar determinadas parcelas por cuencas vertientes directas a la masa de agua o bien al río o al río o al embalse porque esa es una de las del primer paso que estoy realizando en mi trabajo que es primero definir mediante modelo digital del terreno cuál es la cuenca vertiente directa a la masa de agua y de esa manera saber qué parcelas son las que están contribuyendo a esa contaminación difusa y luego el tema como Máximo ha comentado establecer trampas de sedimento es muy importante para poder controlar la difusa igual que hay para la puntual que hay puntos de control de vertidos empezar a establecer puntos de control de contaminación difusa a través de las trampas de sedimento y trabajando no de manera particular parcela por parcela sino directamente sobre cuencas vertientes no solo el nitrógeno yo no haría solo balance de nitrógeno sino también incluiría fósforo ampliar los balances de nitrógeno y fósforo vale pues seguimos creo que Tello también nos quería comentar alguna cosa sí sí porque se ha cortado justo cuando estaba con eso porque es que me da un montón de rabia bueno es que este la verdad es que es el punto más extenso eso lo único perdona Jacinto y para todo lo que ya hayan comentado en el otro grupo que ha avanzado eso no lo repetimos y vamos complementando bueno simplemente yo estoy de acuerdo en que es difícil saber de dónde viene la contaminación por nitratos Celia yo no me refería a parcelas concretas sino incluso a zonas concretas porque nosotros hemos visto que en zonas que siempre saco el ejemplo en todas estas reuniones de nitratos de zona de campo de Montiel por ejemplo que no tiene ni ganadería extensiva ni agricultura intensiva ni se utilizan fertilizantes están hace años con límites altos de nitratos que no viene de la agricultura sin embargo estamos limitando la aplicación de nitrógeno que no pasa nada por limitarlo si es que no echan o sea que por mucho que lo limiten claro no es eficiente el programa porque a nuestro modo de ver no se ha determinado exactamente la procedencia de esos nitratos la movilidad interna subterránea de los nitratos no está suficientemente estudiada por nuestra experiencia y el potejo de las zonas de aplicación de nitratos por los análisis de aguas elevados en nitrógeno entonces claro si tú limitas en zonas que aparecen nitratos pero no se aplican y no detectas exactamente dónde se están aplicando pues no va a ser eficiente nunca y efectivamente no han bajado los nitratos entendemos que una de las razones es porque no se sabe exactamente dónde hay ese exceso es más por defecto el programa te pone que si no se sabe el origen se determina que es agrario hay muchos datos para saber si se venden suficientes abonos nitrogenados que no son baratos y el agricultor no le gusta tirar tampoco el dinero y ningún agricultor va a aplicar más es más todas las charlas que hemos dado nosotros en esto y hay condicionalidad explicamos los límites y se llevan las manos a la cabeza ojalá pudiéramos aplicar eso si no podemos aplicar ni todas esas unidades imposible entonces aquí hay un fallo entendemos de base eso por una parte luego Alberto decías también el tema de que se limiten por tipos de suelo y por cultivo eso está en el programa de actuación hace mucho tiempo se limita por suelo tipo A tipo B y el cultivo precedente y por diferentes cultivos y en unidades de nitrógeno por hectárea desde nuestro punto de vista es que es muy complicado técnicamente entender esos cuadros para un agricultor necesita un asesoramiento técnico para poderlo llevar a cabo porque es muy complicado como digo la interpretación respecto a los balances de nitrógeno y es una opción que en el mismo programa te dejan realizar optativamente si tú consideras que tu cultivo gasta más nitrógeno del que estás echando tú lo puedes justificar agronómicamente no conozco a nadie que lo haya justificado en este caso porque se echa se echa menos entonces bueno no sé Alberto dice que que se introducen 500 kilos no sé a lo mejor en algún sitio puntual puede ser pero no Jacinto no vamos a entrar en los detalles porque no 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 sí más más aportaciones que tengas ahí para luego ceder la palabra a los otros dos grupos que nos están esperando porque nos han querido y nos han dejado ser los primeros bueno pues necesidad como os decía de de delimitar el origen y por otra parte de asesoramiento específico hacia los agricultores y desde luego lo de lo de aumentar el precio de los fertilizantes es como poner un impuesto a la producción no sé pero bueno es una propuesta que cada uno la votará o no vale pues alguien más Oscar de mi grupo o Miguel alguna cosa mayores porque me da mucha rabia yo en el B2 sí que me gustaría pues que se definiera un régimen sancionador claro en el real decreto de nitratos y se fomentara la inspección a la parte de aclarar y de definir cuál es la administración competente para hacer esa esa inspección estoy pensando no tanto en los fertilizantes que le cuestan dinero al agricultor sino en otros fertilizantes que a veces es más un subproducto como puede ser estiércoles en los que a veces hay una una necesidad o una intención de valorizar pero otras veces hay una una intención de eliminar un residuo ¿no? pues para salvaguardar esa esa posibilidad José Luis damos paso a Nerea lo único no sé si Miguel quería comentar algo de mi grupo para cerrar ya mi grupo y pasamos al de Nerea bueno pues si no hay nada por ahí pasamos al de Nerea vale pues yo voy a compartir pantalla con la pantalla grande en 150% para los cegatos vale a ver aquí vale a ver vale perfecto vale pues entonces Antonio que era mi portavoz cuando quiera Antonio si estoy aquí vale pues puedes empezar si quieres vale yo voy a limitarme a ir comentando lo que en el grupo se ha dicho si alguien de mi grupo pues bueno quiere matizar o completar pues que lo vayan haciendo vale con la pantalla compartida me he pasado en Nerea bueno tenemos en el yo he empezado en el apartado B contaminación difusa refuerzo de medidas en el B1 como lo vemos todo no lo leo invertir en formación a agricultores en esta materia y dotarles de medios materiales para monitorizar dichos parámetros organizar jornadas para enseñar y concienciar respecto al uso y contaminación de fitosanitarios y nitrógeno publicar días actualizadas sobre la aplicación eficiente de fertilizantes y fitosanitarios y buenas prácticas agrarias para variar la contaminación de las aguas y hacer un seguimiento en ciertos cultivos junto a los agricultores lo que pasa que a mí no me deja Nerea no me deja bajar ahora vale ahora sí ahora sí creo que sí sí soy yo porque como estoy yo compartiendo pantalla ah vale vale o sea que tú mueves la pantalla ¿no? exacto en cuanto al B2 el epígrafe es incrementar el control evaluación y seguimiento de medidas implantadas en ZV por contaminación difusa de origen agrícola ganadero mineral o industrial creemos que el grupo han aportado incrementar el número de estaciones de control y garantizar que el control evaluación y el seguimiento se lleve a cabo por agentes independientes y con demostrada competencia y B3 que es extender la aplicación de las buenas prácticas agraria y los programas de actuación fuera de las ZV incrementar las ayudas a la agricultura ecológica vale tiro yo dejé de compartir tiro yo con lo poco aunque bueno Máximo luego ha ampliado algo tiro yo un poco con lo que hemos sacado en la B2 y comparto en pantalla para que lo veáis bueno más allá del último que comentó Máximo que ya estamos en la puesta en común con un poco la necesidad de mayor involucración de la confederación en la evaluación ambiental en las actividades y que esto ya se ha comentado aquí si que había una propuesta de que es necesario establecer una tasa ambiental para racionalizar el uso de fertilizantes y pesticidas en su momento no sé si es incrementar el precio como decíais antes a la producción o lo que decía Jacinto pero bueno es una propuesta que surge por aquí ya sabéis que todas las ideas son válidas y que algunas se van a contradecir porque precisamente la diversidad de sectores que está aquí representada lo que promueve es eso vale en la parte del incrementar el control de evaluación y seguimiento hay muchas actuaciones que se siguen exigiendo que ya son obligatorias por ley y que tienen que ver con el uso de fertilizantes está muy marcado por directivas parámetros que se puede utilizar que no se puede utilizar pero como también se demandaba antes falta mucha formación por el usuario agricultor por lo tanto es necesario promover este aspecto si incentivamos el uso a prácticas más ecológicas y menos el uso de sustancias más contaminantes son unas medidas más coercitivas no entrar directamente en la sanción desde el principio y que bueno pues se dispone de mucha normativa y obligaciones de cumplimiento por parte del agricultor pero se necesita también mejorar el conocimiento del origen de la fuente de esa contaminación porque muchas veces o en ocasiones se reclama que no es responsabilidad el origen no está en la propia explotación agrícola a la que se les está tomando las muestras y que se está pasando en los límites sino que muchas veces procede de otras variables procede de fuentes externas que a veces vienen por el correntía de otras responsabilidades entonces es muy difícil delimitar la responsabilidad al respecto entonces bueno se considera que es necesario mejorar el origen de la fuente de la contaminación las trampas de decantación y sedimentos de franja de vegetación que he comentado máximo vigilar las parcelas de deposición de purines acaso de purines y si coinciden con las declaradas como había comentado y luego por último Oscar un segundo hay una palabra que ha pedido Rafael 6 supongo que tiene que ver con B2 antes de que pases a B3 bueno ahora te dejo Rafa déjame terminar con estas dos como tiene que ver con contaminación difusa las actuaciones deben de ser de carácter obligatorio las que tengan que bueno tanto fuera como dentro pero pueden estar vinculadas a las concesiones de agua con limitaciones del uso de fertilizantes es decir que si no se cumplen con las obligaciones que se tienen pues puede pues puede vincularse a la concesión realmente de agua que se esté que se esté autorizando y luego el fomento del uso de fertilizantes con otras prácticas diferentes para poder prevenir esto creo que lo dijo también Rafa me parece en su momento y quizás esto le deberíamos de dar un poco más de explicación para entenderlo todos así que aprovechando que tiene la palabra Rafa pues nos ilustras un poquillo más en realidad otros participantes de otros grupos y también en el nuestro ha salido también lo que yo quería decir es que existe desde mi opinión desde la parte de agricultura de las autoridades se puede fomentar las buenas prácticas agrarias o las malas prácticas agrarias entonces soy partidario de que si tenemos cultivos que necesitan menos aplicación de fertilizantes o hay una serie de prácticas de manejo del cultivo en sí que favorecen el mejor uso de la tierra que requiera menos fertilización artificial pues que se incentiven esas prácticas entonces era para completar en la discusión que teníamos en el grupo ha surgido una cuestión interesante que ha lanzado Jesús sobre el tema de por qué el agricultor tiene que asumir el coste de todo yo no estoy de acuerdo con esa afirmación creo que primero la externalidad negativa que se genera con el uso del agua la asumimos todos como usuarios del agua los que vivimos en la ciudad los que viven en su pueblo y los productores a su nivel lo que pasa es que el nivel de asunción es diferente para unos y otros entonces yo soy partidario de aplicar de forma estricta el artículo 9 de la directiva marco del agua por el mero hecho de que estamos pidiendo que el que contamine o deteriore pague pero eso también supone que el que no contamine y no deteriore también vea reducido ese pago igual si yo utilizo menos fertilizante tendré menos costes lo que no puede ser es como ahora o por lo menos en mi opinión es que haya una serie de insumos que se utilicen en la producción que por su bajo coste o casi coste simbólico pues se utilicen de una manera irracional lo que está después repercutiendo sobre el estado de las masas de agua que después tenemos que tratar todos no solo para depurar sino también para coger agua captar y tener tratamientos más caros para poder disponer de ella para el abastecimiento urbano por ejemplo o el abastecimiento de industrias entonces yo creo que hay que replantearse entre todos no culpabilizar a un sector frente a otros sino replantearse entre todos los usuarios del agua el cómo repartimos estas externalidades para hacer un balance más equilibrado nada más pues nada yo corto aquí si quieres José empezáis con el con el primer tema con el de contaminación de la industria vale vamos a hacer una cosa vamos a compartir pantalla y dentro de mi grupo pues si Celia quiere comentar yo le voy pasando la pantalla para no hablar yo todo el rato y que hable a alguno de vosotros lo vamos a poner más grande para que se vea sin ningún problema un poquito menos lo podéis ver estáis viendo la pantalla podría Celia o si no Oscar si si vale pues Celia si quieres simplemente ir leyendo lo que hemos ido recogiendo antes con leerlo es suficiente como si alguien de los otros grupos nos quiere matizar algo o sea complementando para tener más cosas que no hayan dicho pues ampliamos vale la primera es lo que ha comentado Jacinto que es complicado saber de dónde vienen los nitratos ya lo ha aclarado él antes perdona perdona es es el A ya decía yo es el A vamos al A vale 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 mejorar la definición de quién ejecuta las instalaciones y depuradoras sería necesario mejorar la implicación de administración de las comunidades autónomas para mejorar la capacidad económica y repercutir costes esto lo ha comentado Oscar ¿verdad? sí eso lo ha comentado yo sí aprovechar los fondos FEDER elaborar convenios entre las comunidades autónomas y confederación y así definir aspectos concretos sobre cofinanciación y otros detalles sobre costes y definir relación entre diputación el entidades locales entidades locales diputación y entidades autonómicas priorizar teniendo en cuenta el valor ambiental del entorno sobre todo era porque había algunas zonas que eran vulnerables eran especial zonas zonas sensibles así como los volúmenes no depurados yo esto lo que entendí también fue como que ajustar un poco a cuánto contamina y quién contamina proveer herramientas para conseguir este objetivo de forma eficaz y dejar de tener y así poder es decir no invertir tanto o no gastar el dinero en pagar sanciones sino terminar de invertir el dinero para ya por fin llevar a cabo las medidas de saneamiento y depuración propuestas y que hasta ahora no se han desarrollado completamente potenciar la depuración conjunta mancomunar las instalaciones para no tener instalaciones imposibles de mantener entre una sola entidad menor esto quiere decir que intentar en aquellos núcleos de población intentar canalizar un poco todas las emisiones de varias localidades para no tener en cada pueblo una depuradora o una instalación sino un poco focalizar los flujos y que lleguen a una de una manera mancomunada si no me equivoco era esa potenciar la depuradora conjunta repartir repartir las multas que llegan entre el estado y las comunidades autónomas estudiar a nivel nacional en encaje jurídico de dicha medida eso era un poco repartir las multas entre los diversos comunidades ayuntamientos o estado que llegan desde la unión europea informar al ciudadano sobre el impacto que tienen los vertidos domésticos de determinadas sustancias por ejemplo diferencias entre productos biodegradables contaminantes químicos y fomentar soluciones al inicio de la contaminación antes de que se genere un vertido un poco concienciar al ciudadano de qué es lo que está arrojando al fregadero o a la taza del váter establecer en el plan hidrológico un refuerzo para la ejecución y cobro de las sanciones relacionadas con el canon de vertido en cumplimiento de los parámetros de vertido ¿sigo? Sigue, sigue, sigue priorizar la ejecución de instalaciones teniendo en cuenta el poder contaminante y el valor ambiental de su entorno esto era un poco intentar ir a esas energías a esas instalaciones verdes o instalaciones de bajo coste y bajo mantenimiento no, bueno esa es la siguiente fomentar las instalaciones blandas o verdes de bajo coste teniendo en cuenta la población y carga de contaminantes generados en el municipio en concreto o bien uso de humedales artificiales de depuración o otro tipo valorar el ahorro energético y económico que generan este tipo de instalaciones en comparación con las tradicionales fomentar el apoyo técnico y asesoramiento para ver cómo abordar este tema desde diputación o comunidades autónomas un poco que haya un asesoramiento técnico focalizado en algún punto que pueda ayudar a informar sobre este tipo de instalaciones para que puedan aplicarse facilitar la gestión mancomunada un poco que sean bien a través de por ejemplo los grupos de desarrollo local o bien a través de una mancomunidad de diputaciones un poco gestionar este tipo de instalaciones mejorar el marco competencial para que las administraciones competentes puedan colaborar facilitar que la confederación potencie la presencia de las diputaciones como actores claves en las mancomunidades de depuración y canalización de inversiones pues un poco viene a colación de la anterior facilitar a la ciudadanía de estos municipios la expresión de sus inquietudes y el conocimiento de cómo ejecutar estas instalaciones contemplar las industrias contaminantes presentes en pequeños pueblos para que tengan su propia depuradora particular que aparezca en la normativa de los planes que sea previo advertido los alcantarillados es un poco aquellas localidades que tienen una determinada industria que además sostenta a esos municipios que puedan tener su propia depuración de los residuos que generen buscar sistemas para buscar alternativas en la depuración que se debe exigir a esas industrias locales que generan vertidos puntuales a lo largo del año modificar la ley de bases de entidades locales por la dificultad que tienen en la ejecución dada su cercanía la población es un poco que no sean los ayuntamientos los que se vean implicados en un poco ejercer presión a esos empresarios o a esas industrias que al final lo que hacen es generar riqueza en esa localidad hay una cosa que nunca ponemos aquí que me sonrío porque en realidad para que nos entendiesen desde fuera yo aquí pondría entre paréntesis es muy difícil sancionar como alcalde a tu primo que es el que tiene la empresa porque es un poco en esa línea que si os parece lo podemos poner porque así la gente que nos lea desde fuera si os parece es muy descriptivo de la realidad de los pequeños municipios quitar la presión a los ayuntamientos un poco de la presión sancionadora a sus a sus vecinos es que al final son vecinos pues seguimos aquí con la 3 la 3 si te agotas Celia puedes seguir Oscar o Miguel o quien quiera como queda ahí tú le pasas la pelota a otro cuando digas ya no puedo más venga Oscar te dejo que sigas tú porque te tengo a continuación de acuerdo pues sigo yo se me oye ¿no? sí perfectamente el primero de esta parte es contemplar el seguimiento aguas abajo de las aguas que salen de la depuradora es decir ver la concentración que queda en el medio receptor después del vertido otro es disminuir los límites es decir ser más restrictivos lograr el límite de emisión para que el agua tenga la calidad adecuada en el fluente de salida de la depuradora seguir implantando sistemas para evitar desbordamientos de la red de saneamiento plantear la separación en origen entre pluviales y fecales donde sea posible y el último de este grupo es potenciar el tratamiento terciario en depuradoras que por su capacidad sean significativas y de ahí se pasa a la cuatro que es la colaboración entre administraciones competentes para asegurar adecuado funcionamiento de saneamiento y depuración existentes aplicar todo lo que ya hemos ido comentando en el A1 y por otro lado pues tener clara la aportación que deban tener las distintas administraciones públicas avanzar en un cambio normativo que asegure la corresponsabilidad entre todos para mejorar la situación actual fomentando la colaboración política la colaboración interadministrativa y el último es fomentar las relaciones entre profesionales y responsables para avanzar en una mejora de la gestión talleres intercambios de información debates también encaminado a fomentar la colaboración para establecer protocolos y convenios entre administraciones que es un poco parecido al anterior y para finalizar este bloque de contaminación urbana industrial en relación con los vertidos industriales a resanamiento el primer punto es contemplar las industrias contaminantes presentes para que tengan su propia decuradora particular y que se establezca esa obligación en las normativas de los planes que sea previo por supuesto al vertido al alcantarillado otro punto es buscar sistemas para tener alternativas a la depuración que se debe exigir a las industrias locales que pueden generar vertidos puntuales a lo largo del año en lugar de todo el año en campaña diseñar líneas de ayudas para aquellas empresas que necesiten desarrollar sus propios sistemas y por último estudiar con la nueva PAC los fondos que pueden llegar a la industria agroalimentaria para mejorar la depuración pues muchas gracias Oscar pasamos la palabra Oscar o Anerea Oscar tú dirás Anerea 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 que empiece el diálogo y arremato vale pues voy a dejo de compartir pantalla vale te compartes tú déjame un momentito Anerea solamente una pequeña puntualización veréis en el chat abajo en el globito que ha activado un enlace con la encuesta de evaluación del taller de hoy vamos también no estamos fuera de tiempo que vamos bien hoy pero si alguien tuviera prisas antes de irse por favor que rellene un enlace de Sarby Monkey que aparece en la columna de la derecha cuando le deis al chat vale para que podáis y bueno es para poder mejorar en el futuro como siempre pues nada continúas Anerea vale pues Antonio si sigues por ahí para empezar a hola Antonio hola pues nada pues si quieres empezar a decir las nuestras vale pues doy nuestras aportaciones de nuestro grupo en cuanto al punto A para no leerlos como imagino que lo estamos viendo todos en pantalla en amarillo la punto 1 hemos creo que aquí ha sido una idea común si alguien del grupo no tiene algo que aportar que lo diga ha sido cuando se dice completar la implantación de las medidas básicas de asignamiento etc hemos dicho que haya un presupuesto realista aparte de global de acción por acción porque hemos visto un poco que lo que no se presupuesta casi nunca se lleva adelante en cuanto al punto 2 abordar el tratamiento adecuado de las aguas residuales en menos de 2 poblaciones en menos de 2.000 habitantes bueno abordar el tratamiento de aguas residuales en todos los municipios independientemente de su tamaño de población he sido yo creo que he dicho que da igual que tiene diferencia entre una población de 1.800 y una de 2.200 aunque lógicamente de los límites haya que ponerlos en algún sitio o en alguna cifra introducir medidas de fomento y cofinanciación de estas infraestructuras en áreas de interés público subyacente y fomentar la participación de las bancomunidades y las diputaciones en la consecución de este objetivo luego en el A3 que ahora ya lo veo aplicación de medidas complementares en sistemas asistentes de saneamiento y depuración para cumplimiento de la DMA de la directiva marco del agua de los objetivos ambientales revisar las autorizaciones de vertido para incluir nitrógeno y fósforo es decir el principio de quien contamina paga y que pague tanto que no resulte rentable y crear un comité técnico en el que participen los municipios con objeto de elaborar estudios específicos e I más D realizados por universidades para mejorar las infraestructuras asistentes en el punto A4 colaboración entre las administraciones competentes comunidades para asegurar el adecuado funcionamiento de las instalaciones de saneamiento de protecciones asistentes es garantizar que las inversiones van a cumplir adecuadamente su objetivo creo que hemos usado que sean finalistas o sea que se dediquen a lo que realmente estaban presupuestadas llevar a la práctica los acuerdos ya suscritos en la materia con una implicación real y efectiva de las administraciones suscribir convenios entre las administraciones generales del estado confederaciones junto a las comunidades de Castilla Mancha y entidades locales para la introducción de medidas de mejora de la red de saneamiento y depuración en la infraestructura de la tubería manchega y especialmente para los municipios que se asocien a la misma y también ha habido un comentario en la línea de descartar la tubería manchega ya que es contraria a la directiva marco y a la recuperación de aguas subterráneas y superficies de la mano y en el punto A5 epígrafe colaboración entre las administraciones competentes para asegurar el avance en el tratamiento previo de vertidos industriales a los sistemas de saneamiento comunitarios elaborar guía u ordenanza común que ayude a entidades locales a controlar los vertidos que enganchan la red municipal toma muestras en continuo diseñar el control etc prestar asesoramiento técnico a los municipios para evitar o reducir los vertidos y mejorar los sistemas de saneamiento y ya estaría pues si dejas de compartir y voy yo ya casi un poco bueno lo que ha salido del grupo nuestro y le vamos dando le vamos dando salida a ver vale de todas maneras domingo que está por ahí de comisaría si que me gustaría porque ha tenido una intervención en nuestro grupo como dando un marco general de la situación de todos los puntos casi por toda la demarcación y me ha parecido muy interesante y entonces domingo me gustaría que cuando acabe yo ahora dieras tú continuaras con esa intervención que venías dando si estás todavía por ahí para que un poco la escuchen en todos los grupos porque venía muy bien un poco ese panorama bajo la visión de la gestión en distintas zonas de la demarcación que aunque estamos tratando solo el arco guardiana hoy pero es verdad que hay casos que se están llevando a cabo situaciones en otros territorios de demarcación que pueden tener un efecto ejemplarizante en otros territorios por supuesto con la colaboración de las distintas entidades y partes interesadas en esto de contaminación urbana industrial por nuestro grupo se habla de optimizar mejorar los tratamientos que existen de saneamiento y depuración para cumplir con la directiva con soluciones más eficientes que muchas se conocen pero no se están llevando a cabo bueno por diferentes motivos a veces son técnicos económicos o incluso pues probablemente hasta de voluntad muchas veces ¿no? mejorar el trabajo en el cumplimiento de las medidas ya programadas es decir siempre nos están contando que de los planes anteriores hay un montón de programas de medidas que no se están implementando y que no se están llevando a cabo y que probablemente con la implementación de esas medidas podríamos resolver muchos incumplimientos que estamos que estamos ahora llevando a cabo bueno la recuperación de costejo en el principio de que contamina paga y es así entonces la responsabilidad que existe por parte del del usuario o del sujeto contaminador abordar los tratamientos pues está claro que no tienen capacidad técnica ni económica muchas veces los núcleos urbanos son las entidades locales menores de 2.000 habitantes a veces no las tienen ni los demás entonces evidentemente los tratamientos pequeños son necesarios subsidiar ese tratamiento adecuado se puede abordar este problema con alguna de las medidas que aparecen en el objetivo A3 que después comentaremos pero se ha comentado Máximo y definir ordenanzas municipales específicas que tengan que ver con vertidos industriales es decir hay una norma clara de cumplimiento tiene que haber convertido industriales pero bueno lo hemos metido aquí también un poco en los ayuntamientos pequeños que también disponen de algo de industria y de actividad industrial y que muchas veces se ven superados sobre todo sobre esta situación las medidas complementarias para el cumplimiento de la ADMA y objetivos ambientales el uso de humedales artificiales que cada vez está más extendido como sistemas complementarios para resolver problemas de depuración y de decantación con una función de servicio ecosistémico y de ingeniería también ecológica ya de hecho se están haciendo muchos estudios se hace poco publicaron esta gente a la Universidad de Cala de Henares ayer lo comentaba con José Ángel de la Confederación sobre todo la acumulación de plásticos y bioplásticos que se están dando ya en los humedales artificiales la promoción de infraestructuras verdes para resolver el problema de escorrentías de tormentas que arrastra el agua contaminada muchas veces de las zonas limítrofes fomentar la restauración de ecosistemas acuáticos para utilizarlos en algunas fases del tratamiento de empuración de forma modulada sobre todo para poder tratar algunos tipos de contaminantes que sí que se pueden tratar de esta forma y también como efecto tampón de contaminación difusa colateral por así decirlo que se producen en los en los alrededores máximo si todo esto no queda bien reflejado pues le vas dando tú el complemento contemplar que esto no lo contaba Domingo que es que no cumplir estos objetivos en muchos casos ya va a incurrir en un delito penal entonces bueno pues esto se tiene que contemplar se tiene que ser consciente de que existe esta posibilidad y también utilizar o controlar el desbordamiento de aguas de tormenta falta aprobar normas técnicas porque existe una reglamentación pero no hay unas normas técnicas para desarrollar esos reglamentos que permitan controlar el desbordamiento de aguas de tormentas en la colaboración aquí un poco hemos dividido el debate en la colaboración entre las administraciones competentes para lo que es el adecuado funcionamiento de las infraestructuras existentes de saneamiento y depuración y por otro lado para la incorporación de los vertidos industriales de forma adecuada en ese sistema de saneamiento la parte primera pues abordar el problema que existe de la comunidad de autoridades es una figura arreglada que no funciona que debe funcionar Paloma nos contaba de confederación que por más que se invita por más que se convocan la gente no participa de las diferentes administraciones y tiene que funcionar de manera estratégica garantizando su buen funcionamiento exigir por otro lado el cumplimiento del programa de medidas es decir si hay unas medidas declaradas en un plan y aprobadas pues hay que exigir ese cumplimiento y luego es verdad que un ayuntamiento pequeño y esto tenía relación con lo que aparecía al principio en los de menos de 2.000 habitantes no tiene capacidad para resolver el problema de contaminación para las raras de los ciudadanos entonces se debería facilitar el apoyo de otras entidades a veces incluso privadas se hablaba del ejemplo que está pasando en Extremadura con promedio que bueno ahora sí eso lo mismo lo podrá explicar un poco más que tienen mayor capacidad que imponen de herramientas externas e incluso financieras como los fondos de desarrollo rural que también podrían intentar destinarse a este tipo de a este tipo de aspectos y por último lo que tiene que ver con vertidos de industriales en incorporación a los sistemas de saneamiento comunitario pues es evidente que hay que mejorar la gobernanza en la gestión pero en la gestión del proceso sancionador y porque muchas veces los ayuntamientos pues empiezan a asumir la multa y la sanción por evitar sancionar a una industria que se puede deslocalizar si la presiona mucho ese otro municipio entonces muchas veces pues terminamos todos los contribuyentes pagando una sanción cuando el causante es una actividad o está perfectamente localizada entonces a lo mejor en vez de derivar en ese procedimiento sancionado por parte del ayuntamiento instar a medidas más coercitivas como incentivar el cumplimiento pues con una mayor concesión para usos no prioritarios por ejemplo que pudiera evitar asumir la multa por parte de los contribuyentes y por parte del ayuntamiento si alguien no tiene nada que decir domingo yo te dejo la palabra porque me parecía muy interesante lo que estabas comentando antes de ejemplos que se están dando en otras zonas de la demarcación gracias Oscar se me escucha ¿no? sí vale lo que dije en mi subgrupo bueno era di información desde mi atalaya o sea yo he estado muchísimos años invertido en el área de calidad de la agua ahora llevo casi dos años en comisario adjunto en definitiva estoy en el campo de la policía del agua y bueno quería transmitiros bueno pues información que creo que interesa yo en los documentos de planes pero de Guadiana y de otros siempre se habla de cumplir la directiva 9-1 luego cumplir con la directiva marco del agua que eso es fundamental y tengo que deciros que una cosa es cumplir con la directiva 9-1 2-7-1 que es ese requisito mínimo de depuración pero nosotros en las autorizaciones que otorgamos fijamos límites que estimamos necesarios para cumplir con la directiva marco del agua o sea que permita no comprometer cumplimiento de objetivos medioambientales entonces en ese sentido nos obliga incluso hasta para pequeños vertidos urbanos la mayoría de ellos requerir también elevados rendimientos en reducción de nutrientes y otra cosa que contaba en mi grupo era lo que decía que no aparecía en los documentos y es la realidad que en el año 2015 se modificó el artículo del código penal por el que se daba una nueva redacción en el sentido de que decía vertido que puede provocar un daño sustancial a la calidad del agua eso lo considera un ilícito penal y eso lo que es muy difícil es demostrar que un vertido urbano que no se depura no esté produciéndose ilícito entonces esas circunstancias la conocen ya muchos alcaldes que están imputados incluso de ayuntamientos pequeños como en Extremadura que por no tener depuradoras están imputados entonces estos alcaldes a su vez han presionado a comunidad autónoma y a diputaciones oye o aquí nos echáis una mano o se va a presentar de alcaldes mi prima pero nada me queda así en definitiva no queda otra es que estoy enlazando varios puntos quiero decir que por ejemplo Extremadura ya es consciente de ese problema y acaba aprobado un plan donde lo que queda por hacerlo que es más grande lo hace la comunidad autónoma y poblaciones pequeñas se comprometen ambas diputaciones una de ellas la de Badajoz tiene una empresa no es particular es una empresa es un consorcio adquirido a la diputación provincial que es promedio y entonces entre otras tareas está explotando muchas depuradoras allí y la explota muy bien la explota muy bien quiero deciros que no que yo no es inviable que una población pequeña un ayuntamiento pequeño lleve bien la depuradora que se le haga lo digo por eso de las colaboraciones los apartados A3 y A4 van en esa línea el A3 efectivamente es que no queda otra hay a ver se tiene un objetivo ambiental no el A4 el A4 colaboración entre las administraciones o se aprueban convenios consorcios llame la figura que sea para garantizar que la explotación de la depuradora que se haga la lleven empresas de entidades de un determinado tamaño pero lo que lo que no nunca va a funcionar es que una pequeña población un pequeño ayuntamiento se encargue de llevar su pequeña depuradora bueno yo creo que eso las tres comunidades autónomas lo saben entonces la situación que he diferenciado es que ya se está licitando muchos proyectos la Junta de Extremadura y las dos diputaciones Badajoz y Cáceres perdón la Junta Andalucía en la parte del Guadiana llámese la Comarca de los Pedroches norte de Córdoba y la zona norte de Huelva ahora mismo está en diferentes fases de licitación pero de aquí a cuatro años como muchos toda la aclomeración urbana de la cuenca del Guadiana van a tener su depuradora y nos preocupa algo más la situación de Castilla-La Mancha que bueno intentó otra fórmula de colaboración público-privado pero parece que no ha sido tan sencillo desarrollar ese enfoque hacia para adelante y ha optado la estrategia es que quiere revisar su ley de agua ahora mismo está en información pública un anteproyecto donde el objetivo fundamental le dedica más de la mitad de los artículos a regular lo que llama el canon medioambiental y el objeto de ese canon ambiental es un tributo para recabar dinero que le permita financiar las numerosas actuaciones de población que todavía están perdiendo y bueno eso es lo que comentaba que quiero que en ningún foro escucho y creerme que a los alcaldes les preocupa mucho ese tema ya he dicho Extremadura en Castilla y Mancha hay alguna alcaldesa que está imputada y en fin no es nada agradable entonces de tema de medidas complementarias consideramos fundamental el control del abordamiento es verdad que hay una carencia ahí de invasión normativo porque hay un artículo de reglamento del DPH que le combinaba al ministerio cuanto antes dictar normas técnicas que regulen el diseño de esta infraestructura y el ministerio va retrasado con esta tarea de todas maneras nosotros las autorizaciones que estamos dando de los nuevos proyectos y eso ya exigimos que nos estudien ese bueno y lo dice el reglamento que estudien esa problemática y por lo menos una primera fase de de medidas y luego cuando se aprueben las normas técnicas ya se verá si es necesario actuaciones complementarias y luego el tema este de una duda domingo de control de vertido industria si perdona esa modificación del código penal ya está vigente si si desde junio de 2015 el apartado primero un vertido que a la más hasta de riego que puede provocar un daño sustancial en la calidad de las aguas constituye un ilícito penal en la y luego el tema este de control de vertido industriales y eso Jacinto Tello sabe hace unos años el tema este estaba bastante dejado pero bueno con unas campañas de inspección en los periodos estos de máxima actividad de determinados sectores industriales pues se puso en evidencia que impedían de forma notoria el funcionamiento adecuado de la depuradora urbana eso se tradujo en graves sanciones para muchos municipios y eso también y ha conllevado que ya muchos ayuntamientos este tema esta obligación de policía de ellos respecto a los vertidos industriales que se realizan en sus colectores municipales ya lo están haciendo de forma más seria contratan a empresas que le asesoran para revisar ordenanzas de vertidos para controlar esos vertidos industriales y bueno pues ahí en la zona de la mancha la verdad que fue pionero el ayuntamiento de Bar de Peña y tengo que aprovechar para reconocer la colaboración que ha prestado con otros ayuntamientos para seguir su ejemplo y la verdad que se va dando paso y por desgracia muchas veces mientras un ayuntamiento no tiene un problema serio de sancionador con la confinación no traslada quiero decir no se toma más en serio el ejercicio de sus funciones de policía de vertidos industriales a sus colectores bueno yo no sé si me a grosso modo quería dar esta información no estoy utilizando infinitivo ni cosas de esas pero bueno no te preocupes hemos ido recogiendo lo que dijiste en el subgrupo antes y ahora un poco retojando así según ibas hablando no sé si hay alguna intervención más que alguien quiera aportar estamos cinco minutos de superávit antes de pasar un poco a la despedida sí que comentar que han salido tres tablas de aportaciones con algunas cosas repetidas evidentemente entonces vamos a hacer una agregación de todas en una única tabla que os enviaremos a todos a la mayor brevedad posible en unos pequeños pocos días y cuando la veáis pues si alguien considera que algo no ha quedado lo suficientemente descrito o que refleja lo que realmente quería decir pues nada se lo hace llegar a través de la OPH cualquier modificación y en la redacción que considera oportuna y a partir de ahí bueno pues se modifica y ya está este resultado final esta tabla será el resultado final del taller de hoy entonces formará parte de un informe resumen un poco más ampliado que elaboraremos en un par de de semanas más o menos para haceroslo llegar también a través de la confederación y nada y siempre recordar que antes de que os vayáis por favor rellenar esa encuestilla que aparece ahí en el chat ese enlace de SurveyMonkey que es muy sencillita para dar un poco vuestro grado de satisfacción del taller de hoy y si nadie quiere intervenir más le podemos dar la palabra a José Ángel para que vaya para que vaya clausurando Muchas gracias Oscar bueno creo que en primer lugar agradecer a ti Perdona perdona una cosa que interrumpo una aclaración porque había algún comentario en el chat sí desde hace una semana he visto cómo se eternizaban los debates y dificultades técnicas pues no hemos hemos suprimido una de las cosas que hacíamos al final de cada taller que era la priorización y eso que bueno pues realmente a nosotros nos interesaba sacar el índice de ese habilidad social que había en cada uno de los talleres pero en cualquier caso todas tienen encaje y lectura por parte de la entidad gestora en este caso el organismo de cuenca a la hora de evaluar y valorar cada una de estas aportaciones que se reciben independientemente que tuvieran más valoración o mayor priorización por cada uno de los miembros que asistían a cada taller el motivo de haberlo suprimido es para no eternizarnos muchas veces y con dificultades técnicas porque requería compartir archivos entre unos y otros en cualquier caso siempre insistimos que las aportaciones que salen aquí tienen el mismo peso que las aportaciones que se envían por correo electrónico y no porque se envíe la misma aportación 200.000 veces va a tener más peso que la que se ha enviado una vez o la que ha salido una vez solo entonces bueno el motivo un poco de suprimir esta parte final ha sido por no por no extendernos en el tiempo muchas veces pero como siempre se tienen en cuenta por parte de la entidad gestora tanto todas las aportaciones en sí nada, José Anca Bueno, muchas gracias Oscar agradecer a todos la participación el esfuerzo por por participar por reflexionar por aportar todas las cuestiones que se han tenido a bien además yo creo que hoy ha habido muy buenas aportaciones creo que ha sido un taller un taller productivo en ese sentido y espero que haya sido interesante para todos desde luego para nosotros lo es el que escuchemos incluso el que bueno los participantes con diferentes intereses y diferentes orígenes se puedan escuchar es muy importante otra cosa es que los formatos muchas veces no permitan pues un debate ¿no? y quizás podamos echar en cara que este sistema no presencial no permita una cierta agilidad en el debate de las de las de las ideas ¿no? bueno es una cuestión que bueno los condicionantes en los que nos movemos pues lógicamente pues condicionan en definitiva cómo poder desarrollarlos creo que ha sido una pena que la comunidad autónoma que está presente o por lo menos inscrita pues no haya no haya estado o no haya continuado en la en la en la en la sala o en las diferentes salas para para participar contribuir y y recibir información sobre todo en dos temas como estos la contaminación difusa y la contaminación puntual en la que ellos tienen mucho mucho no muchísimo muchísimo que decir ¿no? respecto al contenido de las aportaciones en la parte que yo he podido he podido escuchar y bueno pues a la lectura de las de lo que va de lo que ha surgido en el en el en esta última en esta última parte pues hombre hay como digo cosas muy muy interesantes a veces se piden cuestiones que que rozan el tema de las competencias se le pide al plan hidrológico muchas cosas que probablemente desde el punto de vista del agua se ven muy lógicas pero bueno incluyen en el tema competencial y es difícil el que se puedan incluir en la normativa de determinadas cuestiones cuando no son competencia de por ejemplo la administración general del estado que aprueba un real decreto que afectarían a leyes incluso leyes orgánicas ¿no? entonces bueno es difícil de pero lo que sí nos sirve es para digamos saber que existe ese déficit y desde el punto de vista de la capacidad que nosotros podamos tener presionar para que entienda que ese es el problema y que hay unas soluciones que van por determinadas líneas que por ejemplo nos estáis nos estáis planteando en estos en estos en estos debates en estos en estos talleres ¿no? bueno y agradezco que si bien la comunidad autónoma no ha estado la administración local al menos el ayuntamiento de Villafranca se ha mantenido hasta hasta el final y muchas gracias por por ello ¿no? y sin más yo creo que bueno pues cerramos el taller de hoy reiterando el agradecimiento a todos por la participación y el esfuerzo que espero que pueda reflejarse en que podamos mejorar el plan de forma importante o sustancial para el próximo tiempo sin más pues muy buenas tardes y cerramos aquí el taller muchas gracias